mmmmmm ¡Buenos todos! ¡Aquí GANIKO Comentando! Y bueno, chicos, continuamos un día más en Towel Off Hill Y en el día de hoy nos encontramos aquí con mucha gente, chicos Un saludo súper fuerte para todos ellos, porque no se están... ¡No, para! ¡Quieto! ¡Sí! Para Larea, para Xre, para Aleje, para Gatito Y para... No sé ni cómo se pronuncia Y creo que por aquí había dos chiquillas más, pero no sé dónde está a lara un saludo super fuerte a todos ellos y un besazo el chico comenzamos tenemos siete minutos siete minutos y de punto siete minutos siete minutos siete minutos es súper rápido para ver si no puedo pasar este mapa lo pasaremos lo conseguiremos que creéis si no si no si no yo espero que sí chicos pero que sí a ver tenemos son amasados a la más gran oscura zona verdecita son a otra zona marrón y luego tenemos una zona rosa a ver no son muchas zonas pero tengo miedo tengo no tengo miedo porque soy tonto y no pasa nada no pasa nada todo genial todo genial venga 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 arriba a ver chicos esta parte es facilita entre comillas mía gente va a ver de increíble trabajo durante el diario el tema para base en grande van a llegar le van a la pum y no va a ti pasa nada tu vientre y repito aunque hable muy chicos pero yo me concentro y bien desde el abito aquí y aquí más que nada porque este tema pista ya me lo he hecho a esta zona ya me ha hecho bastantes veces entonces como que me da sé aquí lo que pasa que soy un poco torpe y va a dejar en baby baby lo que digo que sin su lo que está bien lo que está bien lo que está pasando por favor chicos puede saltar o sea madre mía vaya no a ver lo bueno que nos quedamos aquí en la zona marrón en lo bueno pero porque son que son unos saltos de 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 como decirlo sin sin ninguna palabrotas imposible o sea pero es que son unos saltos muy no que estábamos ahí ya que estábamos ahí ayer venga 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 otro 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 yo creo que tiene esa zona más difícil después de esto y aseguro que es todo así seguro 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 no fue a que son demasiado pequeño es que o sea intentó no pero es que tiene que calcular el tiempo que haces el ton o sea tienes que calcularlo y es en plan de 1 2 1 2 1 ahí es 1 y medio no llegué a 2 o sea imposible chicos que no mire nadie un resulte porque me mire un resulte aquí es que ya aquí ya la hemos liado bueno a ver me lo puedo quitar o sea o sea o sea o sea veis chicos aquí está más cerca vale uff 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 madre mía me queda o sea o sea o sea porque ya estábamos ahí chico ya estaba y lo menos creo a qué coraje a mirar nació cora el chico me dan ser cora el chico venga 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 saltamos saltamos perfecto perfecto esto es fácil este nivel este nivel súper facilito controlado nivel pro máximo 1 2 3 4 5 6 y 7 perfecto veis escribir si lo tengo menos esta parte aquí esto tengo perfecto ahora el problema es los altitos verdes chicos los altitos verdes de mi corazón de mi corazón los altitos verdes 111 he llegado a uno o sea los tres millones de saltitos 2 3 4 5 6 es que son saltos tan no para que le di pa'lante para que le di pa'lante que son saltos tan pequeños que es que como como lo o sea como lo lo calculo chicos me estoy me estoy pasando con los saltos me estoy pasando con los saltos madre mía madre mía de mi amor hermoso que no me paso yo esto que nada por madre mía cada cabezón no me gana a nadie a cabezón no me gana a mí nadie vamos en todo el mundo es que el problema es como esta gente es más difícil pasarlo me está poniendo de mala leche me está poniendo de muy mala leche porque es que es súper frustrante y que un minuto ya no lo ha pasado mi 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 me wow wow que paso de mapar chico capas que est ..te va acá en 50 segundo no hemos podido por la zona verde que no ha podido nadie es quien ha podido negar ct tampoco es tan de eso, o sea son unos cuantos saltitos y ya está y ahora me lo pasaré, oh, imagina que me lo paso en 30 segundos vamos, es que reviento un mapa lo que no es el mapa aquí aquí o sea, voy es que no, no se puede chicos o sea, hay que dar salto muy de pro y no ser tan pro, y la música y me está poniendo nervioso no os quiero música, te voy a estudiar la música me está poniendo muy nervioso bueno, la voy a poner, la voy a poner por ustedes, porque si a algunos nos gusta lo, que me está escuchando, a ver, 8, 7 6, 5, 4 3, 2, voy para abajo 2, 1 vamos, siguiente mapita a ver, crucemos los dedos que este mapa sea mucho mejor crucemos los dedos chicos, vamos a cruzar los dedos, que este mapa sea mejor yo espero que si y, vale, vale plataformas invisibles de momento me gusta fuego, con tanta gente no veo chicos, no veo vale 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 mira, mira, mira que se vaya para adelante porque es que si no, imposible venga, saltamos aquí va, que no veo chico, tanta gente por dios que no se ve que no se ve venga venga, una, dos, tres cuatro veis, si se ve pues si se puede pasar super fácil pero como no veas bien ahí 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 y ahí y ahí estamos perfecto vale no no, no, no vale voy no me creo que otra vez la zona de antes pero venga ya pero que va a llegar todo el mundo ya que me estás contando pero que está todo el mundo ya arriba ya o sea lol o sea pero, 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 pero como puede llegar todo el mundo ya o sea me acabo de quedar flipando chicos no me lo creo la zona verde esta vez está la zona verde ahí no me lo creo esa maldita la maldita zona verde la última es la maldita zona verde no no me lo creo no me lo creo la maldita zona verde o sea increíble increíble es que si veo la zona verde es que ya me he puesto sentada nervioso porque es que esa zona es que vale no y choco no no me lo creo no me lo creo chicos me voy a poner modo modo seria la zona verde venga vamos gani que tú puedes vamos gani que no veo ahora es que han puesto un salto nervioso que pasa hay ay señor los efectos odio los efectos chicos vientetelo vientetelo una vez más vientetelo una vez más porque es que es que es que es que de verdad vientetelo una vez más vamos a ver venga una vez más una vez más pan 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 porque es que no me quiero caer con el gusanito es que tengo con la zona verde una cosa ahí clavadita uff que es en plan de me quiero pasar a la zona verde aunque el vídeo duro un poquito más chicos pero es que es así que si no no me ha podido dormir bien esta noche venga vamos a ver si es que tengo los autolevagos los autolevagos más difícil va a ser no pero bueno a ver a ver a ver uno dos tres y cuatro perfecto 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 uff a ver y se puede no uff vale 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 hacks usamos hacks fuá chicos la madre que parió el mapa no nada lo dejo chicos lo dejo por aquí espero que me haya gustado un montón si me ha gustado que me haya gustado con muchísimo muchísimo like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto chao